...y el balón recibe la cortina de Robertin, este con Michael Carrera. Michael Carrera, son dos puntos para Michael Carrera y hay intercambio de palabras ahora entre Gleis Rice Jr. y Michael Carrera. Y esto lo hablábamos por parte entonces de la intensidad de la celebración de cada canasto, en este caso por el importado de brillantes del Zulia, Lens Rice Jr. con el número 41, Michael también que celebraba su canasto y un intercambio de palabras. Sí, cosas que no queremos ver en partidos, sin embargo esto es parte del baloncesto. Allí le reclamaban a Robertin, fue por la cortina a Luis Germani que lo termina tumbando, no hubo falta para el conjunto de gladiadores de Anzuátegui. El gran canastón que hizo allí Michael Carrera volando para poner ese balón contra el tablero y encestar los dos puntos, sin embargo allí hubo un cruce de palabras entre los norteamericanos, Glenn Rice Jr. y Ledger Robertin que aquí está haciendo gestos a la afición local de Anzuátegui y no le gusta para nada al público. Esto es algo que no debería verse en un partido de ninguna liga, sin embargo las cosas como son, vamos a ver que decretan los árbitros, lo cierto es que el público está sumamente enfadado. Bueno, veremos la decisión final del colegiado y vamos a ver porque Gustavo García, su cuerpo técnico tiene que hablar con su jugador Glenn Rice Jr. para calmar un poco las aguas porque se pueden venir varias técnicas por aquí. Y es algo que no estamos viendo, hablar el cuerpo técnico con su jugador, ahora es que lo están haciendo, tratando de calmarlo porque un jugador profesional no debería meterse con el público o incentivar al público y hacer gestos, a la afición está mal, deben hablar con su importado, calmar las cosas y bueno seguir con este compromiso. Nosotros vamos a aprovechar para siempre mencionar la importancia de nuestros aliados comerciales, siempre presentes apoyando el deporte y esta vez apoyando a creadores de Anzuátegui.